Miren, diputadas y diputados, en política y en el quehacer gubernamental no existen los vacíos. No existen. Y cuando se generan, pues ¿qué creen? Alguien los ocupa. El Estado no está garantizando ese derecho humano, ese derecho que tenemos las y los zacatecanos no tiene la capacidad de garantizarlo en este momento y en otros momentos. Porque luego no se vale querer hacer leña con el árbol caído. Es allí donde luego surgen las aberraciones. Porque no nada más hemos sido diputados, diputadas. Hemos estado en otros espacios, en otros hincheras. ¿Y qué hicimos? Y pasaba lo mismo. ¿Cómo? Hasta posiblemente más grave. Y no podemos venir aquí a curarnos en salud, no. Tenemos que tener bien preciso que se están generando vacíos. Hay una estrategia llena de vacíos en materia de seguridad. Los ayuntamientos, encabezados por los presidentes municipales, se resisten. Se resisten a hacer coordinación. Las corporaciones se resisten a coordinarse. Por eso cuando plantábamos aquí lo del mando único, lo decíamos de manera seria, de manera oportuna. Miren cómo concebir ahorita esto. El asesinato de maestras, de maestros. La desaparición. El que les quiten sus vehículos, que es fundamental para ir a trabajar. El que estén haciendo ya protocolos para poder cubrirse en las escuelas, protegerse ante una balacera. Pero también hechos más alarmantes como la iniciación de consumo de alcohol a los 11 años. O que en cuarto grado ya tienen los niños, las niñas, una experiencia con el tabaco, con la droga. Y no generalizo, no. Ahí hay una iniciación de un porcentaje que luego crece, 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 crece a dimensiones totalmente alarmantes. Por eso cuando hablábamos de un presupuesto vinculante, lo decíamos en serio. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Zacatecas, tiene que vincular mesas de trabajo, tienen que establecer políticas públicas y tienen que dar resultados. Y nos tienen que llamar a todos los involucrados a cerrar filas en ello. Si no bajamos el consumo, si no controlamos el mercado, esto no tiene para cuándo. Y va a pasar un mes, un año, llega otro sexenio y vamos a seguir denunciando el mismo hecho. Las mismas situaciones. Entonces creo que es un problema estructural. Es estructural. Cuando el fiscal nos dice, bueno, si no doy el ancho, diputadas y diputados, cámbienme. Y lo hemos discutido. ¿Hemos tenido interés sobre la estrategia de seguridad cuando ni siquiera la comisión sesionaba? ¿Cuando no se aprobaban las iniciativas? ¿Cuando no llegan las iniciativas en esta materia? Por eso yo creo que dentro de este exhorto también es un llamado a hacer nuestra parte que nos corresponde, diputadas y diputados. Y por supuesto, vincularnos. Resolvamos derechos humanos, por favor. Tres convocatorias sin trabajarse. Por favor. ¿No puede ser posible? Hoy, no nada más, maestros, estudiantes de las normales, que tienen que ir a sus prácticas en el intento de ser también desprendidos de un vehículo, de una moto y también con la amenaza de desaparición. Que los chavos tengan que, uno, determinar que ya no quieren terminar la carrera para resguardarse a ver dónde. Pero si se van a su casa, también no están seguros. Si se van hasta el sueño americano, tampoco están seguros. Es un problema estructural. Felicidades, diputada. Me sumo a este llamado porque los maestros son lo más valioso que tenemos en este país. Y hay que cuidarlos, hay que protegerlos para que hagan su charla.